¿Qué es el tránsito en la República Dominicana? Han demostrado una negligencia absoluta para poder facilitarle al trabajador dominicano que llega a su trabajo a tiempo. Hace ya varios meses que explotó el escándalo del Intran, donde evidentemente lo que hay allí es un conflicto de intereses entre dos bandos de esta organización que se llama el PRM, que se están disputando esta institución como si fuese un botín de guerra. Hablo del bando de los Mejías y el bando del presidente Luis Abinader. A todas estas, los que pagamos las consecuencias de esas diferencias entre estos dos bandos somos nosotros, los trabajadores dominicanos, que tenemos que levantarnos extremadamente temprano para poder llegar, garantizarles a nuestros jefes que vamos a estar trabajando en un horario laborable de 8 a 5 de la tarde. Una persona que vive en Santo Domingo Oeste, por ejemplo, y que tiene que trabajar de este lado, pues tiene que obligatoriamente levantarse 5 de la mañana. 5 de la mañana, pero para estar ya en carretera, 5.40 de la mañana, porque si pasa de ese tiempo para cruzar el puente es imposible que llegue a su trabajo a las 8 de la mañana. Pero si se levanta, si sale faltando un cuarto para las 6, puede que llegue a su trabajo en un periodo de tiempo de unas media hora. Pero va a llegar a las 6.20, 6 y media, 6.15 de la mañana. Y va a tener que esperar allí hasta las 8 de la mañana para poder trabajar. Pero es que si sale un poco más tarde, a las 5.45, no llega a las 8. Están viendo la complejidad de este asunto. Y lo lamentable es que la ciudadanía dominicana parece que se ha acostumbrado a esto, en vez de exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Hay una serie de periodistas que ya le están preparando el discurso al presidente Luis Abinader para cuando o lo aborden con la pregunta, señor presidente, por favor, ¿qué es lo que está pasando en Intran? ¿Cuándo se va a solucionar el asunto de la red semafórica? O ya cuando el presidente de la república decida a él, pues, dar algunas declaraciones en este aspecto. Hay una serie de periodistas que le están preparando el terreno. Y me voy a referir al periódico Diario Libre, quien hace una especie de reportaje y lo titula. Ahora, escuchen esto. Recuerden, le están preparando el terreno al presidente de la república para que se monte en una narrativa de excusa. Una narrativa de excusa al problema de la red semafórica. Y miren este titular. República Dominicana ocupa el tercer lugar en vehículos por habitantes en América Latina. Ese es el título de la película. Ahora, el lead dice, y aquí es clave, ¿no? El tamaño del parque vehicular explica los embotellamientos en las principales ciudades del país. Ahí lo tienen, ¿eh? Más claro no puede ser. El tamaño del parque vehicular explica los embotellamientos en las principales ciudades del país. Esto va muy en la línea del presidente de la república, que nos tienes acostumbrado a excusar. Bueno, a este tipo de excusa, ¿no? Recuerden, los apagones. Ah, no, es que las personas, gracias al crecimiento económico que han tenido en nuestro gobierno, pues se están comprando más electrodomésticos, más aire acondicionado, y eso ha hecho que se sature, ¿no? La demanda energética y por eso los apagones. Eso fue una de las explicaciones del presidente de la república. Aquí, ya, este tipo de reportajes, pues, evidentemente va a coincidir con la típica respuesta, declaraciones del presidente de la república cuando diga, ah, no, lo que pasa es que uno de los problemas que más contribuye al entaponamiento es que las personas que han vivido en el gobierno del cambio y que han experimentado un crecimiento económico han decidido comprar más vehículos. Y por eso, imagínense, hay un pequeño desfase en el aceleramiento económico que hemos vivido con la capacidad de nuevas estructuras que alivien un poco el tránsito. Es parte del progreso de un país. Es decir, nosotros tenemos que agradecerle al presidente de la república este problema que tenemos, más que reclamarle. O sea, tenemos que agradecerle que tenemos que salir tres horas antes de nuestras casas al trabajo. ¿Por qué? Porque él ha sido el hombre que ha llevado al país a un crecimiento económico tal que todo el mundo puede tener un carro aquí en este país, que todo el mundo está comprando carros. Entonces, imagínense ustedes. Pero, no solamente coincide el periódico con el tipo de narrativa que nos tiene acostumbrado el presidente de la república cuando se excusa de esa forma, sino también coincide en estrategia que usa manipulando las estadísticas. Claro que sí. Recuerden, ¿no? El presidente de la república es un experto en esto, manipulando las estadísticas. Por eso, en uno de los debates presidenciales, el expresidente Eleonor Fernández, pues le montó el asunto este de, ah, estamos creciendo al 6%, cuando el presidente Eleonor Fernández dice, bueno, pero es que no es que estamos creciendo al 6%, sino que si venimos de una situación de frenado de la economía por el patógeno aquel, el país, pues, se redujo a cero y tú no puedes tomar eso como referencia. Tienes que tomar como referencia cuando el país estaba en su normalidad, ¿no? Pero, que este reportaje toma como un número cierto para la manipulación es exactamente cuando dice que la república dominicana ocupa el tercer lugar en vehículos por habitantes en América Latina. Y eso es cierto. Eso es cierto. Nosotros estamos al nivel de países como Brasil, como México. Pero, cuando te vas a los números, te das cuenta de que el parque vehicular, ¿verdad? Es unos 6 millones de vehículos en la República Dominicana. Eso, si tomamos en cuenta que somos cerca de 12 millones de personas, eso nos da casi dos, un vehículo por cada dos personas, ¿no? Bueno, algo que tú dices, oye, sí, pero mira, se nota el desarrollo de la República Dominicana. Pero, cuando te vas al número de, vamos a ver, ¿cuántos vehículos hay privados? Vehículos que no son motocicletas hay unos 3 millones. Poco menos, quizá, de 3 millones. Pero, cuando te vas al vehículo, al número de motocicletas, hay 3 millones 400 mil motocicletas. Eso lo suman. Y hace 6 millones y pico, y por eso es el per cápita tan impresionante de vehículos en la República Dominicana. Pero, señor, si estamos viendo que hay más motocicletas que vehículos, es porque es un reflejo del problema que hay en el tránsito en la República Dominicana. Es porque la ciudadanía ha tenido ellos que buscar su propia solución y comprarse una motocicleta para poder, para poder transitar en las calles de Santo Domingo. Pero, además de eso, estos señores que hacen este reportaje, les suman, sin hacer una diferenciación, que es bastante importante, les suman las motocicletas que hay en las diferentes provincias del país. Ustedes saben que en las provincias, las personas tienden a comprar motocicletas. Obviamente, ¿por qué? Por un asunto de recursos. ¿No? Un asunto de recursos. Eso porque, realmente, quien tenga la oportunidad de comprarse en una provincia donde el tránsito es más desahogado, quien tenga la oportunidad de comprarse una motocicleta a un vehículo, va a escoger el vehículo. Pero escoge la motocicleta por un asunto de recursos económicos. Así que el asunto de desarrollo económico acelerado que hace que las personas tengan la posibilidad de comprarse un vehículo, es una mentira. Entonces, en los campos de nuestro país, el parque vehicular está mayormente compuesto por motocicletas, totalmente por motocicletas. Las personas tienen que caminar ciertas distancias, el transporte público no es efectivo en las provincias del país, y para llegar a sus trabajos, a sus centros educativos, tienen que comprar motocicletas. Es muy común ver en los campos de nuestra ciudad, de nuestro país, adolescentes, de 16, de 15, de 14 años, montados en una motocicleta para llegar a su centro de estudio. Entonces, fíjense la manipulación. Todo eso se lo suman para crear la percepción del per cápita de un vehículo por cada persona en la República Dominicana. Y aparte, justificar el entaponamiento que hay en Santo Domingo. Es decir, le suman todas esas motocicletas que son tradicionales en los campos de nuestro país. Se lo suman para crear la percepción. No, ah, el problema de Santo Domingo en los entaponamientos es por la sobrepoblación de vehículos. Así que no tarda el presidente de la República en pronunciarse con esto ya cuando va... No solamente porque, vamos, estoy leyendo este titular y este reportaje, pero ya he escuchado varios periodistas con esta misma línea. Es la avanzada del discurso del presidente de la República cuando venga a responder una pregunta en ese sentido o él mismo a dar esas declaraciones tan... Yo diría que cínicas, ¿no? Cínicas. Nosotros tenemos que ser reiterativos con este reclamo del tránsito en el Gran Santo Domingo. Tenemos que ser reiterativos, señores. La gente no puede acostumbrarse a estar levantándose tres horas antes para llegar a su trabajo. La gente no puede estar acostumbrándose a los apagones, a resolver sus problemas de forma individual. Ah, los apagones, bueno, hay muchos apagones. Ah, yo me compro un inversor, saco un préstamo, me compro un inversor y resuelvo mi problema. No, tenemos que seguir reclamando y tratar de ver la forma... O sea, seguir reclamando de todas vías, señores. Cada uno de ustedes seguramente tiene una red social. Seguramente tiene un Twitter, seguramente tiene un Facebook, tiene un Instagram. Vamos, haga un ejercicio y todas las mañanas poste un reclamo, por lo menos en este sentido, en el tránsito, que es algo que lo afecta diariamente en su cotidianidad, porque no solamente es ir al trabajo, es regresar de su trabajo. Los niveles de agresividad en la República Dominicana están altísimos. Y estoy seguro que eso se debe en gran medida a la estrella que somos sometidos cuando vamos y cuando regresamos a nuestro trabajo. Así que, estamos atomizados, sí, es verdad. Pero usted tiene su red social, cada mañana hágalo como un hábito. Poste. Escoja un tema, el que quiera, cualquier problemática, porque no solamente el tránsito es uno de los problemas aquí en la República Dominicana, sino también la inseguridad en que vivimos aquí en la República Dominicana. Vamos a hacer ese ejercicio. Usted tiene un arma en la mano. Yo soy José Maracayo, esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte.